Junto a jóvenes y medios de comunicación, la Alcaldía de Popayán realizó el lanzamiento de la Semana de la Juventud, espacio que tendrá lugar entre el 14 y el 18 de diciembre. Este trabajo coordinado entre las Secretarías de Cultura y Turismo, Gobierno, DAFE y Educación buscan brindar más y mejores oportunidades para la población joven del municipio. Además, se anunció el lanzamiento del Fondo Educativo Municipal, una gran noticia para quienes desean acceder a la educación superior. Bueno, nosotros venimos haciendo un proceso participativo con nuestra juventud. Han visto ustedes que el gobierno le ha apostado muchísimo a hacer un trabajo fuerte con nuestros jóvenes, no solamente desde la Secretaría de Gobierno, que tiene como la responsabilidad de avanzar con los procesos, sino todas las secretarías de despacho comprometidas con trabajar con la juventud. Nosotros hemos establecido en el marco de los compromisos con los jóvenes y en la construcción del Plan de Desarrollo, tener una Semana de la Juventud que tenga diferentes actividades culturales, académicas, empresariales y también de diversión para ellos. Por eso nos sentamos con nuestro CMJ, con la Plataforma de Juventud, nos sentamos nosotros entre secretarios para poder definir una agenda conjunta, una agenda que nos permita que sacar adelante pues como esos sueños y deseos que ellos tienen de hacer cosas bonitas por los jóvenes y donde se sintieran todos recogidos en ese sentido. Entonces hemos venido haciendo un trabajo importante, el lanzamiento lo estamos haciendo el día de hoy, vamos a tener actividades hasta el próximo sábado con el cierre de, con un concierto que vamos a tener en donde pues están invitados todos nuestros jóvenes de Popayán, la idea es disfrutar, que las cosas salgan bonitas, que los jóvenes puedan disfrutar de estos espacios de manera muy sana, evitar obviamente cualquier tipo de situaciones, riñas, consumo y demás que puedan alterar el orden público y afectarlos a ellos y más vale de partir un poco entre la juventud, entre nosotros también como funcionarios, que ellos sepan y sientan que pues ahí estamos. Bueno, tenemos una agenda cultural muy ambiciosa para la Semana de la Juventud, vamos a iniciar con la ceremonia de entrega de estímulos de Popayán que en los jóvenes, la convocatoria de estímulos para jóvenes del sector cultural va a ser el día miércoles a las seis de la tarde en el Teatro Guillermo Valencias, han sido en este año más de 678 jóvenes entre los 18 y 28 años que se han beneficiados con estímulos juveniles desde la Secretaría de Cultura. Continuaremos el día viernes con batallas de freestyle, última gota, estamos apoyando a la agrupación Poparrapas Freestyle, ganadora de la convocatoria de estímulos que va a desarrollar estas batallas el día viernes desde las 3 de la tarde en la plazoleta del Banco de la República. Continuaremos con el concierto de Popayán Creen los Jóvenes, una oportunidad para reactivar el sector cultural y artístico juvenil de la ciudad de Popayán que lo vamos a tener el día sábado desde las 6 de la tarde en la Arca de la Rería. Y finalizaremos el día domingo con un taller de danzas andinas que lo va a estar liderando la agrupación juvenil Pachacuti aquí en el Parque Caldas. Un importante cierre también en esta semana tiene que ver con las matrículas para educación superior, un importante anuncio también que se hace. Bueno, el señor alcalde desde el año 2020 ha venido impulsando el Fondo Educativo Municipal, el Fondo de Becas para Garantizar Permanencia en la Educación Superior. Hace unas semanas el señor alcalde presentó ante el Consejo Municipal una modificación al acuerdo y hoy tenemos un fondo educativo mucho más ambicioso. Vamos a entregar desde la Alcaldía Municipal subsidios a la matrícula del 15, 30 y hasta el 50%, siempre y cuando la matrícula no supere los tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y subsidios al sostenimiento entre uno y medio salario mínimo. El próximo viernes en la institución educativa Don Bosco a las 11 de la mañana haremos el lanzamiento de este Fondo Educativo Municipal y a partir del mes de enero vamos a tener abiertas las inscripciones. Así que invitamos a todos los padres de familia en particular, a los estudiantes que ya estén estudiando y los que van a entrar a estudiar en la Educación Superior a que puedan conocer este Fondo Educativo Municipal y puedan inscribirse. Esta es la estrategia que tiene nuestro alcalde Juan Carlos López Castellón para garantizar permanencia y acceso a la Educación Superior.